¿Qué son los beneficios de valor en efectivo? Los beneficios de valor en efectivo son para comprar frutas y verduras únicamente. Pueden ser enlatadas, frescas o congeladas. ¿En qué difiere eso de mis beneficios alimentarios regulares? Con los beneficios de alimentos regulares, puede comprar las marcas y alimentos seleccionados. Para frutas y verduras enlatadas, frescas y congeladas, usted tiene una cantidad específica en dólares disponible para gastar. Por ejemplo, si tiene 10 dólares disponibles en beneficios en efectivo, podría comprar una bolsa de manzanas de 5 dólares y 2 dólares en judías verdes. Esto le deja un balance disponible de 3 dólares. Por supuesto, puede comprar cualquier combinación de frutas y verduras, siempre y cuando tenga beneficios en efectivo disponibles. Revise la lista de alimentos aprobados por WIC para averiguar cuáles frutas y verduras pueden comprarse con los beneficios de valor en efectivo. ¿Necesito llevar mi tarjeta de beneficios eWIC cada vez que vengo a la clínica? Sí. Su tarjeta de beneficios eWIC sirve como su identificación para el programa WIC. ¿Así que siempre debo tenerla cuando compro alimentos WIC? Correcto. Si tiene planes de comprar artículos usando su tarjeta de beneficios eWIC, tendrá que pasar la tarjeta al momento de pagar. Usted no puede introducir su número de cuenta personal manualmente nada más. La tarjeta misma sirve como parte de su identificación WIC y siempre la debe llevar consigo cuando vaya de compras. Si solo está comprando artículos personales que no están aprobados por WIC, no necesita su tarjeta de beneficios eWIC. ¿Por qué toma más tiempo en la caja cuando estoy usando mi tarjeta SNAP y la eWIC a la misma vez? Algunas tiendas usan una máquina para procesar transacciones eWIC y una distinta para las compras SNAP. Si ese es el caso en su tienda y usted usa ambas tarjetas, podría tomar un poquito más de tiempo. Compre frutas y verduras de la temporada. Obtendrá el sabor máximo a un costo más bajo. ¿Cómo se cargan los beneficios alimentarios a mi tarjeta? Los beneficios alimentarios de su familia serán cargados automáticamente por el personal WIC local, basado en la fecha de su certificación. Usted no tiene que ir en persona a la clínica WIC para que se haga eso. Pregúntele a su personal WIC local si tiene preguntas acerca de cuándo y cómo estarán disponibles sus beneficios. Y si quiero cambiar los alimentos que estoy recibiendo de WIC, ¿cómo lo hago? Si desea cambiar sus beneficios eWIC, haga una cita en su oficina WIC local. Solamente un nutricionista puede cambiar sus beneficios alimentarios. ¿Qué debo hacer si tengo fórmula sin usar? Simplemente devuelva la fórmula no utilizada a la oficina WIC. Usted no puede vender ni regalar fórmula ni alimentos adquiridos mediante sus beneficios WIC. Cuando se inscribió para los beneficios eWIC, usted firmó la forma de derechos y responsabilidades. La misma declara lo siguiente. Entiendo que vender, intercambiar o regalar cualquier beneficio WIC es una violación de las regulaciones federales y podría resultar en descalificación del programa WIC. Entiendo que no me puedo beneficiar personalmente ni financieramente intercambiando, vendiendo ni regalando los beneficios de alimentos del programa WIC. Entiendo que se me podría requerir presentar un comprobante, como un recibo, al programa WIC de que los alimentos que estoy vendiendo, intercambiando o regalando no fueron adquiridos utilizando los beneficios alimentarios de WIC. Regalar o vender su tarjeta de beneficios eWIC o el PIN a individuos no autorizados también es una violación. Recuerde siempre salvaguardar su tarjeta de beneficios eWIC y su PIN secreto. Nunca escriba su PIN en ningún material que mantenga con su tarjeta y nunca se lo diga a nadie más, a menos que sea un individuo de confianza. Coma lentamente y disfrute los sabores y texturas de sus alimentos. Disfrute de una conversación. El comer rápidamente podría causar que usted coma demasiado. Si obtengo algún alimento con mi tarjeta eWIC y decido devolverlo a la tienda, ¿eso está bien? Claro que sí, si está dañado o si tiene algo malo. Sin embargo, cualquier alimento o fórmula adquiridos usando eWIC no pueden ser devueltos ni intercambiados por dinero ni crédito, solamente por el mismo producto. Cuando usted se inscribió en WIC, recibió unos materiales que le ayudarán a entender cómo usar sus beneficios. Estos incluyen el panfleto del portador de tarjeta eWIC, un volante con preguntas hechas frecuentemente sobre eWIC, el manual de participantes del programa WIC y la lista de alimentos aprobados por WIC. Si tiene cualquier pregunta a la que no puede encontrar la respuesta o no está segura, comuníquese con su oficina WIC local o llame al número de servicio al cliente en la parte de atrás de su tarjeta de beneficios eWIC. WIC quiere ayudar a hacer más fácil comer alimentos nutritivos, así que siempre estamos aquí para ayudarle. WIC.